¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una visión más de Ed White. Me da gusto saludarles, soy Enrique Lascano. Les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. ¿Cómo le fue de fin de semana? ¿Cómo le fue en este inicio de semana laboral? Esperamos que bien, esperamos que con muchos éxitos, con mucho ánimo y con buenos proyectos para la semana, que va a ser una semana fantástica, yo se lo aseguro, de mucha realización, de muchos éxitos y de la consecución de metas. Va usted a verlo. Bueno, como siempre le invito, hola Gris, ¿cómo estás? Le invito en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. Vamos a tener entrevistas interesantes, tema cinematográfico y estas noticias y esta información que a usted le gusta. Así es que quédese, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, la consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Silvia Esmelke, participó en el Seminario Internacional El Uso de Acomodaciones en Evaluación Educativa a Gran Escala. Ahí destacó que es necesario compartir entre naciones las experiencias para que las evaluaciones consideren a estudiantes maestros con discapacidad y maestros con discapacidad. Por otra parte, dijo que las evaluaciones de resultados de las personas con discapacidad tienen como finalidad rendir cuentas del grado en que los sistemas educativos atienden de manera equitativa los derechos de esta población. Y mire, el Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México se reunieron para reforzar estrategias de seguridad en favor de la comunidad estudiantil. Durante su participación, el secretario general del IPN, Héctor Martínez Castuera, reiteró el compromiso de esa casa de estudios para ofrecer a su comunidad la tranquilidad de transitar dentro y fuera de las instalaciones educativas, lo que no sería posible sin la asistencia de los cuerpos de seguridad pública. Entre las acciones que se han llevado a cabo a través de esta colaboración destaca la detección de operaciones de venta de sustancias psicoactivas y la presencia de tres unidades móviles del Ministerio Público en las instalaciones del Poli. Y Marcos Mazari Iriar, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, fue designado presidente de la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica para los próximos dos años. Propuesto de esta asociación es contribuir al desarrollo de las instituciones afiliadas, así como promover y coordinar el intercambio académico. Mazari agradeció el apoyo de la rectoría para representar a México y poder desarrollar un trabajo en colaboración con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Y bueno, mire, el desempeño escolar es un análisis de las aptitudes y capacidades cognitivas y conceptuales que los alumnos demuestran durante su estancia en la escuela. Es una herramienta de apoyo para el docente a la hora, pues a la hora de realizar sus evaluaciones. Le interesa conocer más sobre este tema, yo le invito a que vea el siguiente reportaje que ha preparado nuestro equipo de producción. Vea usted. Se considera el desempeño como la forma en que los estudiantes funcionan dentro de un sistema escolar y se evalúa en función de los aprendizajes que se espera deben tener a determinada edad y nivel educativo. En México, casi 57% de estudiantes tienen un bajo rendimiento en matemáticas, 42 en lectura y 48 en ciencias, según los resultados del programa para la evaluación internacional de alumnos, mejor conocido como prueba PISA. Mucho se puede analizar al respecto, pero uno de los aspectos a considerar es por qué los estudiantes, desde casos particulares, no tienen el desempeño escolar deseado. Lo que nosotros estamos esperando es que el niño vaya aprendiendo a un ritmo adecuado y que además se pueda comportar dentro de un nivel, digamos, el esperado para poder funcionar dentro de lo que, pues los parámetros, digamos, normales que están esperando en diferentes grados. Cuando los niños no están cumpliendo con lo deseado, se observa en sus aprendizajes. En edad preescolar se puede observar en que les cuesta trabajo aprender los colores, las formas o seguir instrucciones, además de que se presentan problemas de habla o de lenguaje. Conforme son mayores, se observa que no cuentan con los aprendizajes que requieren a su edad. ¿Qué factores provocan esta condición? Sandra Schaffer, especialista en diagnóstico en problemas de aprendizaje, comparte con la Agencia Informativa de Educación de México, que se trata de diversas situaciones, tanto en casa, en la escuela o el entorno en que se desenvuelven los menores. El bajo rendimiento escolar se puede dar por distintas situaciones. Puede ser por una situación emocional, que a veces los maestros cuesta trabajo tomarlo en cuenta porque no conocen qué es lo que está pasando en el ambiente familiar del niño. Por eso es muy importante cuando empezamos a ver ciertos cambios que los maestros o directivos de los colegios se acerquen a los padres y entiendan si han habido cambios en el hogar, qué tipo de cambios o qué es lo que está sucediendo. Puede tratarse de que sus padres están en procesos de divorcio, problemas económicos, porque algún familiar vino a casa a vivir, que haya consumo de alcohol o drogas, que sufran maltrato, que tengan cuidadores y sus padres no se involucren en la crianza, entre otras causas. Ello impacta en su estado emocional, desencadenando baja autoestima y baja tolerancia a la frustración, así como problemas de ansiedad que les impiden un efectivo proceso de aprendizaje y rendimiento escolar. Muchos factores que crean esto y síntomas, no es que un niño esté tirado en la cama y no se quiera parar, pero tiene todos esos síntomas que de alguna manera hacen que no se puedan concentrar en el salón de clases, porque no podemos minimizar esto. Entonces el niño en lugar de poderse concentrar en el salón de clases, está realmente pensando en si va a tener con quien jugar en el recreo y no está adquiriendo esos conocimientos. ¿Cómo atender estos casos? La especialista detalla que es relevante que los padres de familia identifiquen si sus hijos se encuentran en situaciones de este tipo, analicen las causas y se acerquen con expertos en la materia para que puedan encontrar soluciones. Mientras que los profesores también deberán estar atentos a los focos rojos en los estudiantes, informar a los padres y colaborar con las estrategias de acompañamiento. En el colegio es importante que los maestros tengan capacitación para saber qué significa, qué implica cada una de estas situaciones y poderlos ayudar, porque si no conocemos qué es lo que conlleva esto, es muy difícil que podamos ayudarlos. Lo ideal es que haya un trabajo colaborativo y se ponga en el centro a los menores. Lograr que los estudiantes tengan un mejor rendimiento escolar requiere que haya trabajo en la casa y en la escuela. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ahora déjeme, le invito ahora a conocer el modelo de educación politécnica de la Universidad de Zacatecas, que también es un asunto muy importante, muy interesante. Vea usted. Las universidades politécnicas fueron creadas para fortalecer la industria manufacturera y la industria, la producción en general, la minería. Zacatecas es un estado eminentemente minero, pero en los últimos años, por la situación geográfica que tiene la entidad, la industria manufacturera creció mucho y los estados vecinos todos tienen fábricas y empresas armadoras de autopartes, de automóviles, de manera que la fabricación de autopartes se hizo una necesidad muy urgente. La Universidad Politécnica de Zacatecas nace el 2 de septiembre de 2002, bajo el decreto de creación expedido por el gobierno del estado de Zacatecas. Desde entonces ha logrado ser un modelo de institución pública de educación superior. La ubicación geográfica de Zacatecas es una gran ventaja para la industria de las autopartes, ya que a su alrededor, en un radio promedio de 300 kilómetros, se ubican 14 armadoras de vehículos en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. Nosotros teníamos mecatrónica, industrial, energía, biotecnología, sistemas computacionales, licenciatura en negocios internacionales y licenciatura en pequeñas y medianas empresas. Eso propició que modificáramos, dialogáramos los maestros al interior y pues viéramos la posibilidad de tener, ampliar nuestra oferta educativa, incluyendo la carrera de ingeniería de sistemas automotrices. La pertinencia académica de este programa académico reside en que se pueden generar los talentos humanos para poder cubrir la planta productiva, fomentando un importante crecimiento en la economía regional. La UPZ cuenta con 2.000 alumnos y 262 docentes y administrativos. La plantilla de nuestros docentes está conformada por un grupo de maestros cuyos perfiles se caracterizan por tener un nivel de maestría y doctorado. Ellos esfuerzan ahorita, los esfuerzos de la universidad están en enfocar trabajos de investigación y el desarrollo de ellos como docentes investigadores. Actualmente tienen conformado el 100% de su plantilla de maestros y todos ellos participan en programas de acreditación de sus perfiles deseables en programas como el PRODEP. Tenemos alrededor de 49 docentes con este perfil, tenemos también maestros que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, que son, que pertenecen al primer nivel de SNIP y estos maestros aparte de la docencia pues se involucran en la investigación con las empresas, en investigación aplicada, en investigación en donde involucran a nuestros alumnos y están fortaleciendo pues a la universidad en la parte de la investigación. El modelo de educación politécnica tiene diferentes beneficios. Uno de ellos es el tiempo, pues las carreras son de tres años y se cursan en cuatrimestres. Están vinculados con las empresas con el sistema de educación dual, por lo que parte del tiempo están en la escuela y la otra mitad en la fábrica. En el perfil académico nos elevamos en un año el nivel, somos la universidad con mejor grado académico en el estado y la tercera en el país. Las universidades politécnicas tienen la característica de que su personal debe de ser gente que haya colaborado en el sector productivo, es decir, que ya tengan la experiencia en el sector productivo. Entonces nuestro proceso de selección es muy cuidadoso de que nuestros docentes, aparte del nivel académico, tengan ya experiencia en el sector productivo. Ese es el primer filtro. Luego pasan a otro segundo filtro que es una clase muestra en donde hay docentes de la academia en la que se va a involucrar al nuevo personal y ellos evalúan sus habilidades pedagógicas, de desenvolvimiento en clase, etcétera, etcétera. El maestro Martínez asegura que el aprendizaje de los alumnos de la UPZ se alterna y complementa con la formación teórica en el plantel educativo. Esta opción educativa se ejecuta a partir de un equipo técnico pedagógico en los planteles educativos, en el que se destaca el gestor de vinculación, así como el docente que da seguimiento del aprendizaje de manera permanente. En 1942 se estrena la película Casa Blanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. ¿Eres docente en alguna universidad pública? ¿Te gustaría mejorar tus habilidades digitales? Solicita la beca de capacitación y continúa tu formación. Consulta la convocatoria en www.gov.mx-cep. Bueno, vamos con la siguiente conversación y esta noche me da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio Antí Aldasoro. Él es el subdirector académico del Centro de Capacitación Cinematográfica. Nos viene a platicar sobre la oferta educativa de esta institución. Maestro, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Fíjate que está yo, justo ahorita que estaba yo presentándote, recordaba yo la cantidad de personas, no solo en México, en muchas partes del mundo, en el, digamos, medio cinematográfico, que no han estudiado la carrera de cine, ¿no? O como en el periodismo y como en muchas, quiero suponer, ¿no? Y se dedican al cine y lo hacen de manera esplendorosa, ¿no? Claro. Pero no cabe duda que el tener siempre un sustento teórico, ¿no? El conocer, el conocer de escuelas de cine, de realizadores, de formas de iluminación, de foto fija, en fin, ¿no? Pues te da todos los elementos, las herramientas para que si tú te quieres dedicar a este arte, pues lo hagas de manera más cobijada, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué va hoy la oferta educativa del Centro de Capacitación Cinematográfica? Mira, el CCC es una escuela que cumple este año 43 años, es una de las dos escuelas que dependen del Estado, la otra es el CUEC, que pertenece a la UNAM, y nosotros, bueno, tenemos una oferta que ha venido creciendo y que ha venido evolucionando a partir de su creación en 1975, y lo que ofrece es la oportunidad de capacitarte en una formación cinematográfica en cuatro, digamos, atendiendo cuatro diferentes clases de público, ¿no? El que pretende obtener una licenciatura en cinematografía, que puedes elegir una especialidad entre dirección y cinefotografía. Tenemos un curso también de producción y un curso de guión. Aparte de eso, tenemos una serie de cursos de extensión académica que atienden a público externo, que con un sinnúmero de cursos que suceden durante todo el año, ¿no? ¿Estamos hablando de módulos? En el caso de los de extensión académica, sí, porque son cursos independientes que van sucediendo, exacto, durante el transcurso de todo el año, y que pueden especializarse en guión, en sonido, en fotografía. Y que no necesariamente tienes que tomar el uno para tomar el tres. Exactamente, exactamente. Y por el otro lado, sí tenemos los alumnos matriculados, en el caso de la licenciatura, que entran 15 alumnos cada año, que entran 15 también para el curso de producción, y 15 para el curso de guión. No, pues entran menos que en la UNAM. Entran muy poquitos porque es una, digamos... ¿Por qué una currícula tan pequeña? Porque es un centro de alta especialidad, ¿no? No solo es una cuestión también de presupuesto, pero de atender a un grupo pequeño de alumnos para que puedan obtener como el máximo beneficio. Sí, ahí me queda claro. Primero, ojalá todos tuvieran la sensibilidad para hacer cine, ¿no? Sé que el, por supuesto, de filtros y filtros, filtros, hasta que quedan los... Pero 15 es todavía poco, ¿no? Mira, lo que pasa ahora con la cantidad de alumnos es que nosotros garantizamos que ese alumno va a vivir una experiencia completa de formación integral. Eso quiere decir que nuestros 15 alumnos van a tener la oportunidad de filmar. Es lo que nos puede diferenciar de muchas otras propuestas académicas, no solo en México, sino en el mundo. Sí, que debe pasar, pero pues ahí es a tu aire, ¿no? Exacto, o de que quizá van a tener como todo el aspecto teórico, pero no necesariamente van a tener la oportunidad de practicarlo. O incluso en otros casos en los que se concursa, como para poder dirigir al final una tesis o un ejercicio previo, ¿no? En este caso, todos los alumnos de dirección tienen garantizado, a priori, la oportunidad de dirigir un cortometraje, bueno, nuestros cuatro ejercicios grandes, ¿no? Sí, hacer su ópera prima, ¿no? Pues no la ópera prima, la ópera prima no está garantizada, la ópera prima es un proyecto aparte al que pueden acceder todos los alumnos que se han titulado y que no han tenido por cuenta propia oportunidad de hacer una ópera prima. Ok. ¿Cuántos filtros hay antes de que acepten estos 15? Son cuatro etapas, son cuatro etapas. ¿Cuántos empiezan un proyecto? Alrededor de 500. Paso. De 500 hacen la primera etapa. O sea, menos del 5%. Así es, 500 hacen esa primera etapa y a partir de ahí se van disminuyendo hasta que entrevistamos alrededor de 50, 45, 50 y de ahí entran 15. Dime una cosa, ¿cuáles son los criterios para ir decantando ahí el grupo? Hay una primera etapa que tiene que ver con cultura general y con conocimiento cinematográfico, pero es bastante general, es una etapa de opción múltiple la que presentan los 500. O sea, ¿quién dirigió la Dolce Vita? Ah, pues a lo mejor tal. Podría ser, pero digamos, es incluso más general, porque pueden venir incluso preguntas de química, de matemática, de física. Ah, ok, ok. Sí, o sea, es un examen... Medir el bagaje cultural y... Exacto. Los conocimientos generales del aspirante. La segunda etapa sí es estrictamente cinematográfica, ya tiene que ver con el análisis de una película, se proyecta y se responde a un examen escrito. La tercera tiene que ver con un ejercicio práctico de fotografía y de narrativa visual. Y en la última es una entrevista. No, bueno, pues ya los que llegan... Por eso han salido... Recuérdanos algunos de los personajes que han salido de la escuela. Bueno, Carlos Carrera, que es un director de... Ganador de Cannes. Exactamente, con su cortometraje, que hizo fuera del CCC, pero ganador de Cannes. Bueno, Elisa Miller, le paro ahí. Exactamente. Elisa Miller también fue ganadora de La Palma de Oro. Tenemos a Rodrigo Prieto, que es actualmente el cinefotógrafo de Martín Scorsese. Maravilloso. Por citar alguno, pero en realidad tenemos 40 años de una gran cantidad de egresados que han tenido bastante éxito en el medio. Hoy se habla de que hay muy buen cine mexicano. Bueno, este último año incluso se habló de docenas de películas realizadas. A mí me da mucho gusto. Creo que el cine mexicano está viviendo una buena época. No confundir cine mexicano con realizadores mexicanos, que es otro tema. Los que han ganado los Óscares son mexicanos, pero no son películas mexicanas. Pero a eso habla del talento que tienen los mexicanos para hacer cine. Es decir, aquí hay un enorme talento, talento de Óscar, de Cannes, de los festivales de Sundance, de los festivales más importantes del mundo, de Venecia. El tema es seguir preparando muchachas. Claro, es de alguna forma garantizar que se siga formando efectivamente. Y va siempre en pantalla, más por supuesto. Yo no sé ahí qué... Porque uno ve películas... Mira, de verdad a mí me gusta mucho, no sé si lo compartamos, pero a mí me gusta mucho ver cine mexicano, ¿no? Y, bueno, hay como de todo, ¿no? Porque, digo, ver cine americano o francés no te garantiza que va a ser bueno. Claro. Pero hay muy buen cine de repente. Así es. Muy buen cine con poco presupuesto, ¿no? Y hay cine muy malo, por ejemplo, en Estados Unidos, que se gastan millones de dólares y uno dice, bueno, con la décima parte de esto se podría haber hecho una muy buena historia. Así es. Pero bueno, yo quisiera que... O quisiera esta sinergia entre exhibidores... Exacto. ...formadores y realizadores, Cinti. ¿Por qué no se da este asunto como uno quisiera? Porque de repente hay buenas películas, tienen dos semanas en exhibición y en diez cienes. Sí, digamos, no son necesariamente las condiciones ideales para que una película pueda crecer durante su estancia en cartelera, ¿no? Es una realidad que tampoco tenemos un modelo de distribución en el cine mexicano en general que permita que haya como una campaña publicitaria que haga hacer que, digamos, el proyecto a los espectadores y que sepan que ya viene, ¿no? Y ahí sí, digamos, hay una oportunidad que tendríamos que aprovechar mejor y me imagino que hacia allá van los esfuerzos, ¿no? A asegurar que la cantidad de películas que hacemos pues lleguen a su público, ¿no? Porque son películas que efectivamente tienen mucho éxito en festivales, pero que no seriamente conoce la gente acá. ¿Qué falta promoción, dirías tú? No, no, no me gustaría como meterme en un asunto que no domino ahora mismo. Digamos, mi campo es el de la formación, ¿no? Y seguramente hay, y sé que hay gente que está como dedicada a encontrar modelos que permitan acercar nuestras películas a la gente. Creo que involucra a varios actores en el proceso, al distribuidor, al exhibidor, asegurar condiciones de exhibición para el cine mexicano. Pero creo que falta ahí algo, este salto cuántico, ¿no? Sí. Para alcanzar. Sí, 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 desde luego. Porque tú incluso comentas con, oye, tal película, a ver, cuéntame, una película muy buena de fulano tal, la voy a buscar. Y desapareció ya. Ya no está en cartelera, ¿no? Tuvo dos semanas. Bueno, digo, dentro de todo ese escenario que es muy complicado, la ventaja que podemos tener en varios estados, en nuestro caso en la Ciudad de México, con la Cineteca Nacional, nos permite, abre una ventana para que puedan ver nuestras películas, pero no es suficiente, desde luego. Bueno, por lo pronto que en este minuto que me queda, Inti, ¿cómo le hacemos para invitar a quien esté interesado en la oferta académica del CC para que contacte con ustedes? No, se pueden acercar a nuestra página, elccc.com.mx, ahí está toda nuestra oferta académica. Pueden también acudir personalmente al CC, que está dentro de las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, en Churbusco y Tlalpan. Y, bueno, acercándose ahí, estamos abiertos como cualquier duda que puedan tener acerca de nuestra oferta. Bueno, pues mire, la verdad es que ya hay maestros espléndidos, hay una instalación ahí preciosa del Centro Nacional de las Artes, es un lugar verdaderamente maravilloso. Y yo creo que no es un tema de dudar de la capacidad de los mexicanos y mexicanas para hacer cine, hay demostraciones palpables, claras, del talento que hay en México para la dirección, para la fotografía, para la actuación, para todo. Es una realidad. Entonces vamos sentándole a estos temas, quienes son, quienes están en el cine, ahí en la sangre, quieren expresar algo a través de este lenguaje, pues hay una institución como el CCC, que es una institución con un enorme prestigio académico y que ofrece todas estas posibilidades. Así es que... Perdón, si me permitieras añadir un último dato. Perdona, es que estoy recordando también que otra forma de acceder a nuestro trabajo es a través de nuestra página de YouTube. Venga. Y si entran ahí, en el Centro de Capación Cinematográfica, van a poder tener acceso a una gran cantidad de cortometrajes que muestran una buena parte de nuestra producción. Claro, claro, claro. Es una buena manera de incentivar quienes están en esta decisión difícil de vida, que es escoger la profesión que uno va a desarrollar a lo largo de su vida y que lo va a hacer. Pues cuando escoge uno bien, como decía aquel, el que escoge bien lo que quieras en tu vida, no trabaja ni un solo día. Claro. Porque todo es un gozo. Entonces, Inti y Aldazoro, gracias por venir a platicar con nosotros y que haya mucho éxito. Muchas gracias, igualmente. En esta institución, que bien se lo merece. Continuamos con más No se vayan. Valores de la convivencia escolar Perseverancia Es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido. Es un elemento fundamental para tener éxito. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Bueno, la profesora finlandesa Linda Liukas ha dedicado gran parte de su vida laboral a desarrollar diversos programas y herramientas que faciliten el aprendizaje de niños en materia de programación. Vea usted, qué interesante. Linda Liukas es una profesora de programación en Finlandia que se ha propuesto un objetivo en la vida. Enseñar a los niños y las niñas que programar puede ser divertido. Todo comenzó cuando era más joven. En ese entonces, Linda se sumergió en el mundo de la programación para poder plasmar sus emociones y pensamientos. La programación para ella es principalmente una herramienta de expresión. My personal journey into the world of programming and technology started at the tender age of 14. I had this mad teenage crush on an older man. And the older man in question just happened to be the then vice president of United States, Mr. Al Gore. And I did what every single teenage girl would want to do. I wanted to somehow express all of this love. So I built him a website. It's over here. Parte de la idea de que todos somos programadores por naturaleza, pues existen muchas habilidades que se utilizan en la programación y que practicamos diariamente. When I was conjugating French irregular verbs, I was actually practicing my pattern recognition skills. And when I was excited about knitting, I actually was following a sequence of symbolic commands that included loops inside of them. And that Bernard Russell's lifelong quest to find an exact language between English and mathematics found its home inside of a computer. I was a programmer, but no one knew it. Sin embargo, vio que a menudo la falta de información provocaba que los padres hicieran verla como algo difícil o aburrido para sus hijos. Así fue como se propuso enseñar a los niños de una forma sencilla lo fácil que es la programación y preparar su mente con las habilidades necesarias para esto. La idea surgió mientras aprendía un lenguaje de programación de código abierto llamado Ruby. Y cada que tenía un problema para entender un principio, dibujaba a una pequeña niña pelirroja y se preguntaba a sí misma, ¿cómo lo explicaría Ruby? De esta manera llevó a Ruby a un libro para niños que les explicaría el mundo mágico de la tecnología. Sin los fondos necesarios para sacarlos a la venta, inició una campaña de financiación donde en un mes superó la meta y tuvo muchos encargos por adelantado. Desde entonces, ha publicado una serie de libros llamados Hola Ruby, donde por medio de pequeñas historias o ejercicios explica conceptos básicos de tecnología y programación. La finlandesa consiguió una gran respuesta con sus obras, que se han traducido en 25 idiomas y ya ha dado varias charlas y conferencias sobre su novedoso método en Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos. I still create worlds. Instead of stories, I do them with code. Programming gives me this amazing power to build my whole little universe con sus propias reglas y paradigmas y prácticas. Crea algo de nada con el poder de lógica. El Real Instituto de Arquitectos Británicos otorgó el Premio Internacional Mejor Edificio Nuevo del Mundo a una escuela de Brasil que está ubicada en medio de una selva tropical en el estado de Tocantins. Este espacio que le platico es un internado que acoge a más de 500 niños con discapacidades. El complejo fue construido en su mayoría con madera, incluye dormitorios, salas de juego y tres patios. La combinación entre escuela y vivienda tiene el objetivo de facilitar el acceso a la educación, ya que en la región las distancias que recorren los estudiantes son bárbaras. El PMI RIVA se concede cada dos años a edificios que presenten un diseño de excelencia y ambición arquitectónica. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana realizó la 17ª Jornada de Investigación con Científicos Nacionales e Internacionales. 28 universidades y 7 instituciones públicas participaron en este encuentro en el que se presentaron diversos trabajos en materia de salud, medio ambiente y recursos naturales. Entre las instituciones extranjeras que asistieron destacaron la Universidad Estatal de Nueva York, el Instituto Enrique José Varona de Cuba, la Universidad Central del Caribe de Puerto Rico y la Universidad de Sonora en México. En la ciudad de Barranquilla, le hablo de Colombia, partió la 5ª Expedición Científica rumbo a la Antártida. La iniciativa pretende llevar a cabo 19 proyectos sobre seguridad marítima, geología, microbiología y cambio climático. Esta tripulación, donde hay decenas de oficiales motivados por su ímpetu investigativo, contribuirá a que la Armada se siga posicionando también como una fuente de análisis de los fenómenos costeros hidroclimatológicos del océano. Bueno, el equipo está integrado por 75 tripulantes, 75 especialistas de distintas nacionalidades. La expedición que tendrá una duración de tres meses es coordinada por la Comisión Colombiana del Océano, la Dirección General Marítima y la Armada de Colombia. Y en la Cineteca Nacional de Nicaragua se realizó la muestra de cine latinoamericano y caribeño de buena voluntad. En cuanto que tuvo como finalidad fortalecer los datos culturales entre los países de la región. Entre los filmes que se proyectaron destacó el documental Cocalero, que muestra la vida del presidente de Bolivia, Evo Morales. En la muestra, Siete País compartieron producciones de corte independiente, en los que se abordaron temas ambientales, políticos, culturales y sociales. Y la Asociación Civil Movimiento STEM, en colaboración con diversas empresas privadas, lanzó el programa Desarrollo Talento STEM. El objetivo es impulsar las carreras orientadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Vea usted de qué se trata. En México, ocho de los diez empleos mejor pagados están relacionados con las carreras STEM, es decir, las disciplinas enfocadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que 78.22% de los estudiantes de 18 años no están interesados en dedicarse a estas áreas. Movimiento STEM es una asociación sin fines de lucro. Con apoyo de la iniciativa privada y la embajada estadounidense, impulsa en nuestro país y América Latina la educación STEM a través del programa Desarrollo Talento STEM. Hay muchos chavos que a lo mejor están en esta indecisión y creemos que a ellos les podemos dar esta información del mundo laboral que van a enfrontar. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar a estos chavos para que realmente tengan este empleo? Y bueno, la gran apuesta del mundo es esta de STEM, que es desarrollar de manera profunda el pensamiento científico y matemático y justamente desarrollar las competencias del futuro como son resolución de problemas, comunicación, creatividad, pensamiento crítico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con computación informática, con alfabetización de datos, para que tengan justamente las herramientas para poder enfrentar esta cuarta revolución. En una primera etapa se ofrecerá una conferencia y se les brindará asesoría en línea a través de la plataforma Tu Mentor STEM, donde los jóvenes podrán hacer preguntas acerca de su desarrollo personal y profesional, las cuales serán respondidas por voluntarios de empresas aliadas. El tema de la perspectiva de género también juega un papel importante en este sector. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, 64% de las ocupaciones de menor remuneración son ocupadas por mujeres. En México, solamente 8% de las mujeres se interesa por las áreas STEM, comparado con 27% de los hombres. El mundo en general únicamente genera el 30% de las horas de ingeniería que requiere. México específicamente tiene un gap importante y necesitamos subsanar este gap. Yo lo que te podría decir es, yo en mi caso, por ejemplo, tenía yo esta inquietud de ser, por ejemplo, ingeniera, y no me animé porque yo dije, no, pues esto es algo para mis hermanos, esto es de hombres, y nunca me vi identificada y no me atreví a estudiarlo. Y yo creo que como yo, habemos muchas mujeres que pudimos haber tomado estas carreras y que no las tomamos por un tema de género. De igual manera, desarrollarán diversas estrategias de sensibilización para padres y maestros sobre la importancia de las ciencias para las nuevas generaciones. El objetivo es ofrecer mejor información para las elecciones vocacionales. A lo mejor no necesariamente hemos llegado con el mensaje correcto, o sea, si tú llegas con el mensaje de, ay, esto es para nerds, es aburrido, esto es difícil, yo creo que de alguna manera es un mensaje que a los chavas o en su momento a nosotros, o esto es para hombres, nos llegó, y con esa idea te quedaste y tomaste decisiones con base a esos ciertos criterios, no tanto si eras buena o no, si tenías las habilidades y te gustaba. Y a mí esto me da la esperanza de que si llegamos con este mensaje más social, en donde realmente se sientan empoderados, donde ellos puedan creer que si ellos hacen innovaciones, pueden cambiar la vida de un billón de personas. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, participó en la sesión solemne para concluir las actividades del octagésimo aniversario de la carrera de médico cirujano y partero realizada en la Academia Nacional de Medicina. Su participación destacó que la Escuela Superior de Medicina del IPN impulsa la modernización del país al aplicar a los avances de la ciencia para enfrentar las enfermedades y mantener el bienestar de la población. El caso fundamental del Politécnico es, sin duda, nuestra Escuela Superior de Medicina. Una unidad académica que impulsa la modernización del país, participando de manera fundamental en el campo de la salud, aplicando los avances de la ciencia y el desarrollo tecnológico para enfrentar las enfermedades y mantener el bienestar de la población. El trabajo tenaz y los grandes esfuerzos que lleva a cabo la Superior de Medicina para consolidar el crecimiento del país a través de los programas de salud nacional, se refleja de manera concluyente en el adecuado desempeño profesional de los médicos empresados fuente de virus. Bueno, por otra parte, consideró que el sector salud no queda exento de la Cuarta Revolución Industrial, ya que el uso de la inteligencia artificial facilita la localización de alteraciones moleculares, la aplicación de tratamientos de última generación o la investigación biológica en tercera dimensión. Y mire, el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Peñalosa Castro, entregó los premios a la docencia en la unidad de Iztapalapa. Estos galardones reconocen la trayectoria de docentes y por supuesto su compromiso en la formación de estudiantes. Las distinciones fueron para los doctores Gustavo Damián Matsumura, María de Lourdes Pérez, Alberto Castillo Morales y Carlos Signoret Poyon, académicos de los departamentos de Biología, de la Reproducción Biotecnología y los dos últimos de las matemáticas como una de las ciencias más importantes. Y mire, el rector de la, hablando de universidades, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, encabezó la entrega de los premios Universidad Nacional y los reconocimientos Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2018. Ahí destacó que los galardones entregados simbolizan la esencia de las funciones sustantivas de la Máxima Casa de Estudios, educar para transformar, investigar con responsabilidad e innovar para modificar la realidad. En representación de los galardonados, Yolanda Chirino López dijo que este reconocimiento representa una gran responsabilidad para seguir formando recursos humanos de excelencia. Y mire, con el objetivo de reconocer 20 años de trayectoria de José Rivelino Moreno, se dio a conocer el libro Rivelino, en el que se recopilan todas las obras artísticas de este escultor mexicano. Jalisco lo vio nacer en 1973. En la última década se ha consolidado como un escultor de talla internacional. José Rivelino Moreno Valle cumple 20 años de trayectoria como escultor. Su primera exposición colectiva fue el 24 de mayo de 1998 en el Museo Exteresa Arte Actual a sus 25 años de edad. El recorrido de los inicios de su trabajo hasta este año se concentra en el libro Rivelino. Es un libro que en el 80% del contenido encierra mi trabajo en relieve, que es lo que yo más hago, desde 1998 hasta 2018. Y el otro 20% del libro tiene mi trabajo en el espacio público, intervenciones que he hecho tanto en Europa, en Estados Unidos como en México. Y también hay textos de Luis Ignacio Sáenz, de Luis Martín Lozano, de Paul Ardenne, que es el crítico más importante de arte público en el mundo, y una entrevista con Blanca González Rosas. Su escultura es de relieve. Por esta razón, la recopilación de las fotografías llevó más de un año de trabajo, porque requiere que el lector perciba la profundidad de los detalles, las distintas capas de materiales y las texturas. El nivel fotográfico que tiene es muy alto para que el lector pueda percibir que hay un abajo, un arriba, un adentro, un afuera, que hay cosas superpuestas, unas encima de otras, que hay distintas capas de materiales. La obra Rivelino nos permite conocer las emociones del artista en diferentes facetas de su vida. Rivelino es un artista integral que atiende los cómos y los porqués de la invención y la fantasía, entreverados en las fibras de los objetos. Se detienen cada una de las fases del proceso compositivo, investigar, desarrollar, probar, ajustar, fabricar. Y esta delectación en preocuparse y ocuparse ha terminado por generar un lenguaje único en el escenario estético, constructivo, reflexivo de nuestro país. El libro Rivelino no solo se distribuirá en México, sino también a nivel mundial, el cual reúne 180 obras de relieve. Además, se agrega el arte público del escultor, el cual ha sido uno de los mayores logros del artista. La escultura de Rivelino nos permite conectarnos con una nueva realidad urbana, donde antes solo había un espacio público, lo transforma por unos instantes para dejarlo en la memoria colectiva del espectador. Y el testimonio que el libro ofrece de su presencia efímera, pero insoslayable en la ciudad, será un recordatorio para las futuras generaciones de cómo la vida y la conciencia tiene que ser alimentada por esas raíces nutrientes en el terreno fértil por excelencia de lo público. La recopilación de las obras artísticas de Rivelino era necesaria para dejar plasmado en papel su legado histórico. Siempre me rehusé a la idea de hacer un libro, pero sí era verdad que ya se había acumulado demasiado material y demasiados trabajos y me parece que este libro cierra una etapa de 20 años en la cual quien no me conoce y quien me conoce puede darse cuenta de lo que yo he hecho en un solo documento. Y creo que esa es la mayor valía, de que puedas tener un solo documento que encierre el trabajo de un autor, en este caso mi trabajo. Hay más para el escultor el próximo 2019. Lo que se aproxima es una nueva intervención del espacio público, mi pieza más grande que haya yo hecho y espero poderla presentar a mediados de 2019 en la Ciudad de México. Hubo un homenaje al escritor mexicano Fernando del Paso, recientemente fallecido, que le entrega del premio FIL de Literatura en Lengua Romances al escritor uruguaya Ida Vitale. Fue inaugurada este fin de semana desde el número 32 de la FILIC, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este espacio cultural cuenta con la presencia de más de 2.000 editoriales provenientes de 47 países. De igual forma se presentarán 800 escritores, 450 intelectuales y académicos y 60 científicos como parte de las 1.800 actividades previstas. Dentro de las primeras actividades de este fin de semana, la Universidad de Claustro de Sor Juana presentó el MOC, Vinos Mexicanos, Historia, Actualidad y Perspectivas. Un curso en el que usted podrá aprender sobre esta bebida a nivel personal y a nivel profesional. Estamos en esta región, estamos a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar, de 2.000 a 2.050, dependiendo un poquito de la zona del valle en la que te muevas. Y eso es lo que nos permite, estando fuera de la franja del vino, producir una uva o un vino de calidad. El sistema de riego que más se acomoda, primero por la escasez de agua de la zona y por darle a la planta las cosas como las requiere, es el sistema de riego por goteo. Bueno, la diferencia entre un viticultor, enólogo y edafólogo, básicamente es que el edafólogo es la ciencia que estudia el suelo, orígenes del suelo, qué hay en un suelo, composición del suelo. El viticultor es la persona que se ocupa de la viticultura, normalmente es un ingeniero agrónomo el cual se ha especializado en la viticultura, el estudio de las vitáceas, vitis vinífera y todo lo que sucede en el campo. Y el enólogo es la persona que se ocupa de la elaboración del vino. Los próximos días, 5 y 6 de diciembre, el programa Alas y Raíces Chihuahua, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, realizará el primer foro de inclusión a través de los lenguajes artísticos. El objetivo es establecer un espacio de intercambio entre promotores culturales, artistas, académicos y especialistas en personas que por su condición se encuentran en situación de vulnerabilidad social. La programación se va a desarrollar en distintas sedes de la ciudad y contempla dos conferencias magistrales y talleres diversos. De igual forma, se llevará a cabo un espectáculo internacional que fusiona elementos de danza contemporánea, teatro y poesía en voz alta. Y las Secretarías de Cultura del Gobierno de la República de la Ciudad de México y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM acordaron que las cenizas del poeta mayor de Octavio Paz sean depositadas en el antiguo colegio de San Ildefonso. De igual forma, convinieron que los restos de Mari José Marillos Tramini sean depositadas en el mismo recinto. Ella representó para Octavio Paz, según sus propias palabras, un segundo nacimiento. Creadores y personalidades cercanas al Premio Nobel de Literatura coincidieron en que este recinto es el lugar más adecuado porque trata de un sitio histórico abierto al público. Y durante la presentación del libro Arreolario, Instrucciones para leer a Arreola, el escritor y músico Fernando Rivera Calderón y Gis, el caricaturista, indicaron que esta obra es un seguimiento prácticamente imposible que le hicieron al escritor Juan José Arreola. Con gran sentido del humor, el escritor y músico Fernando Rivera Calderón y el caricaturista Gis presentaron su libro Arreolario, Instrucciones para leer a Arreola, un relato de anécdotas sobre el escritor jalisciense y su obra, así como el viaje que ambos autores emprendieron en la búsqueda de atrapar y encontrarse con el personaje que encierra a muchos otros, el escritor evanescente con capa de vampiro, bastón y sombrero de copa. Se nos dio la oportunidad de poder hacer un libro sobre Juan José Arreola que descubrimos que era otra alma perdida como nosotros. Entramos y fue un momento, a mí se hizo muy bonita esa tarde ahí en la Casa Museo, pues ese, aparte guiados por el hijo de Arreola, yendo de salón en salón, en salones museo, yendo su máquina de escribir. Sí, viendo la máquina, viendo retratos de Arreola con otros escritores, el ajedrez, varios ajedrezes, ¿no? Hizo uno, él talló uno en madera, porque tenía un lado que era como el escritor, el juglar, pero tenía otro lado que era como cositas, o sea, como que hacía, tallaba madera. Arreola es parte de la colección Caja de Herramientas, editada por la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, que además contempla una serie de libros que pretenden dar a conocer a los jóvenes de una manera sumamente atractiva, ya sea como novelas gráficas o divertidos anecdotarios cargados de referencias a importantes autores de las letras mexicanas. Bueno, parte de lo que en un momento del proceso de la hechura del libro nos dimos cuenta, que no sabemos qué tan real sea esto o no, pero empezamos a contemplar que así como está la batalla eterna de los Beatles contra los Rolling Stones, así están también los Arreolitas y los Rulfianos. Sí, 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 hubo algunos detalles en la vida, en la biografía personal de estos dos grandes amigos, que eran como, es que decirlo, como Batman y Robin, ¿no?, tapatíos así de la literatura nacional, eran como el dúo dinámico. La publicación sale a la luz como parte de las celebraciones de los 100 años del natalicio del escritor, académico y editor Juan José Arreola, quien es autor de Confabulario y La Feria, entre muchas otras obras que han marcado a la literatura mexicana. Sin duda, toda la casa tenía este espíritu maderoso de Frodo Bolsón, y en todo caso, pues sí, pensamos que Arreola pudo haber sido descendiente de los COVIDs y tener todo este bagaje cultural por esa herencia milenaria que tenía. En la presentación editorial, llevada a cabo en el foro Cuentos sin Fin, habilitado como parte de la FILIC en el Parque Bicentenario, los autores compartieron con los asistentes anécdotas que vivieron en su camino a Zapotrán el Grande, Jalisco, hoy Ciudad Guzmán, lugar de nacimiento de literato, donde conocieron más sobre la obra y vida del jalisciense, quien dedicó parte de su vida a la difusión cultural. Consiguió Fernando una cita con el hijo de Arreola, porque ya lo conocías y conoces a los hijos de Orso, ¿no? O sea, los nietos... Con el hijo reconocido de Arreola, con Orso, pues, o sea, hicimos una cita con el legal, porque el otro, pues, es un poco difícil de encontrar. Este, cállalo, bueno, todo esto viene narrado aquí, no es un chisme que yo inventé. El caricaturista Gis y el escritor Rivera, autor de libros como Sepa la Bola y Paso sin Ver, platican que en Arreolario se pueden encontrar todas esas cosas biográficas de la vida de Arreola, impresiones sobre su estilo literario y también toda la crónica de sus dificultades y peripecias por las que pasaron mientras hacía en el libro. Porque hay un detalle aquí que se incluye. Ellos eran muy cuates, muy amigos. Existe la leyenda de que un día llegó Juan Rulfo con el manuscrito de Pedro Páramo que se llamaba Los Mormullos o una cosa así en ese tiempo y se le cayó sobre la mesa de ping-pong de Arreola. Ya saben que cuando uno llega sobrio a casa de sus cuates se le caen las cosas así sobre la mesa. Y entonces, Arreola le dijo déjalo ahí, yo lo reacomodo y la leyenda cuenta que Arreola reacomodó los capítulos de Pedro Páramo y que sin moverle una coma ni nada, pero el Pedro Páramo que todos hemos leído pasó un poco por ese fin. Es una leyenda. A mí me gusta mucho esa leyenda. Finalmente, los autores invitaron a los asistentes a conocer más sobre la obra de los emblemáticos autores mexicanos. Pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. la invitación para que el día de mañana nos encontremos en este espacio de Dubaita a la hora de costumbre 21 a las 9 de la noche tiempo de centro. Gracias, Gris. Saludo. Gracias, pues, a usted que nos hizo el favor de estar con nosotros en esta hora. Y, bueno, pues, darle las gracias también en nombre de todos mis compañeros, en nombre de este equipo de trabajo y recordarle que mañana tenemos una cita. Gracias, pues. Yo soy Enrique Lascano y también en nombre de todos ellos desearle que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!